Yo voy a hacer una pregunta y una sugerencia a los jueces y a los secretarios. Yo creo que gran parte de la demora de los oficios también se debe a que cuando se libra un oficio a una repartición pública o privada, demora una eternidad y hay que librar un reiteratorio y después hay que librar otro reiteratorio más. Y a veces, o sea, como sugerencia, no me peguen, sería interesante, sea quien sea, hasta un juez, de alguna forma, ser un poco más severo. Y ahora viene la pregunta, eso es una sugerencia, la pregunta. ¿Cómo se puede comunicarlo? Comunicarlo. ¿Cómo se puede comunicarlo? Que yo andaba en el ruido de la comunicación y la he pedido varias veces. No, las veces que no han pedido se han dado. Sí. Yo me canse, me canse, yo le he pedido. Hago ahora una... ¿No te queda tampoco? ¿Eh? ¿Qué hace la comunicación? Se hace, claro, se hace y queda. O sea, tampoco va a ser... Una pregunta, no, más vale, una pregunta. ¿Es compatible la notificación electrónica de provincia con la notificación electrónica de capital federal? Sobre todo relacionado con la ley 2272. Hoy no. No, pero yo no tenía ese tema. No, pero yo no tenía ese tema. Hay tiempo con el papel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el otro día me pasó una cosa muy curiosa. El mismo oficio de un juzgado de acá a dos juzgados de capital federal diciendo a ver dónde, quiénes eran los herederos de tal causa y los domicilios. Y después, los dos jueces de Buenos Aires me dijeron, contéste el oficio tal cual se solicita, pero deberá ser redactado por el autorizado del licenciado. Así que yo tenía que contestar yo. ¿Me entiendes? Como yo te digo, profesor del licenciado. ¿Me entiendes? No, no, porque te pueden haber dicho, ellos sacaron el informe y le habían dicho que venir a retirarlo y devolverlo. No, 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 no solamente no sacaron el informe en el despacho, sino que dijeron, sí, contéste el oficio tal cual se solicita el jurado tal y tal de los dos. Ahí en la final, no tengo idea. Pero a ver, él le autorizaron. Doctor Conti, perdón. Marco, vos querías hacer una pregunta. ¿Tienes que hablar? Ah, sí. Buenas tardes. No, una pregunta, por ahí ya lo trataba un poco y sigue un poquito tarde. No, está bien, está bien. Relacionado con dos inquietudes que tenías, obviamente. Una es, con respecto a los domicilios reales, los mandamientos, se habla todo lo que sale afuera del expediente, que hasta donde yo tengo entendido sigue el papel. Bien, ahora, con respecto a esos temas, la duda mía es, no relativa al distanciamiento del papel, sino a la intermediación entre el estudio y tribunales y el juzgado. ¿Eso seguimos? O sea, ¿tenemos que seguir llevando el papel y dejarlo la firma? ¿O lo podemos mantener electrónico? Ustedes lo brinan, lo firman y sí me llevo el papel. Lo que no se encierra, el trámite que no se encierra electrónicamente, tiene que llevarlo a ustedes, supuestamente. Lo que no va más... ¿No agilizaría? Y dividir el trabajo de... Y nosotros imprimimos el trabajo de todos ustedes, nosotros ya tenemos una persona toda la mañana en el comienzo. Con lo cual, otra cosa que vemos, que algunos mandan el trámite electrónicamente y después van a la mesa de entrada a dejarlos por la duda que no haya llegado. El sistema les avisa si llega o no llega. Entonces, con lo cual, la persona que teníamos destinada para la mesa de entrada, ahora la que tenemos para imprimir, las dos cosas no las podemos lograr. Porque ya las podemos cubrir y así tenemos 200 expedientes por día para desmachar. Además, nos podemos gastar insumos de cristal, con todas las hojas y los cartuchos que a 15 años nos empiezan a regatear. Nos dicen... Ah, sí. Bueno, pero también, 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 ese es otro problema de... ¿Sabes que haga un comienzo en el que tenga robado? O sea... No, 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 es ni loco. No, es cierto. No, pero sí. No, pero es cierto lo que dice acá el doctor Primote, que me lo han dicho varios jueces, que hay abogados que presentan el trámite en papel y también lo mandan electrónicamente. Claro. Yo lo mando en la lista, después voy a preguntar si llego. Ah, no, es otra cosa. Pero peludo... El sistema, si ya fue aceptado, en el sentido que vayan a la mesa de entrada. No, 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 no es para bien. porque saca el tiempo y se va a dar porque no te quedas por el civil pero no sé yo no tengo caso en el civil porque estaría bueno unificar los criterios que la cámara le baje a por ejemplo los juzgados de paz ayer me pasó en Villa Gesell pide un mandamiento de mandatación electrónicamente y el juzgado lo probé y cuando mando el ejército me dicen que lo tengo que mandar electrónicamente al mandamiento lo mandé electrónico y cuando no sale firmado me dicen que igualmente por las dudas lo presenta en papel eso no hay que dar por teléfono el juzgado de Gesell entonces digo, está bien estamos todos aprendiendo no hay una actividad digo que habría que ir unificando o que alguien baje línea de la cámara para que nosotros tengamos todo claro cómo seguir en estas cositas trabajo para el presidente del colegio por eso se pone el doctor Val pero por ahí sería bueno que se abregunan todos ustedes para unificar criterios nosotros nos juntamos nos hemos juntado y para notar el fiscal criterio y de hecho nos seguiremos juntando porque siempre aparece algo nuevo con respecto a los juzgados de paz el doctor Val se fue porque hoy tiene una reunión con Villa Gesell, Pinamar, Vindacosta para charlar temas que hacen a todo este tema de la publicación electrónica pero sobre todo el tema de la oralidad y de la declaración de los testigos de la extraña jurisdicción y demás con lo cual estamos tratando desde el colegio de magistrado de hacer ese tipo de reuniones el colegio de magistrado ya en marco de yo puntualmente que somos los dos veces civiles que estamos en el consejo pero la idea es ir llevando información para modificar criterios y bueno para hacerle más fácil la tarea a hacer y además los testigos tienen una herramienta que son las resoluciones de la corte donde pueden justificar por qué le piden cómo le piden al juzgado de paz o sea que justifiquen entonces ellos van a tener que decir bueno, o sea si está de determinada manera ordenado no me pueden decir que no o si de repente bueno, pero entonces pasando el limpio porque lo que queremos más que nada es sacarnos las dudas es que todo eso se lleva para ver que se deja la firma como siempre edictos, mandamientos bueno, bien y la otra inquietud que tenía que no sé si se habrá solucionado es que en la web cuando uno aparece escrito electrónico y arriba aparece a despacho el expediente uno puede verlo al escrito de la contraparte y me preocupo mucho con las cautelares en el caso del cautelario se pone en privado se pone en privado por eso no lo sé estoy preguntando creo que le podía intentar despacho pero yo igual veo que he pedido a la otra parte ¿eso va a ser siempre así? no, no eso tiene que ver cuando se firmó al principio al principio habíamos puesto todos públicos no públicos o públicos públicos que se pone hasta que se pierde estoy hablando de hace tres meses o dos meses perdón secretarias yo creo que todo tiene que ser así porque vamos a el expediente totalmente electrónico ahora cuando un abogado pide o usted de ambiente que se está solicitando una medida cautelar lo puede poner en privado no lo sé porque si ponemos todo privado tenemos que reproducir todo lo que le dijeron en el escrito y tampoco lo que le dijeron no es chido por decirlo o sea la procesión es pública salvo se pone en privado aquella en caso de la medida cautelar pero digamos en el sistema original tiene que salir donde está firmado y en tanto la va a cautelar lo mismo que si fuese un escrito común pero olvidémonos de una cautelar un traslado de una excepción digamos que por ahí hasta corre por nota pero antes la parte tenía un plazo determinado a partir del día de nota ahora mientras el equipo está de despacho la otra parte ya tiene conocimiento del planteo hasta que no lo probéis bueno pero yo lo mismo no, para ver a ver si la firma por eso me propongo que consulta no, está bien hasta que no lo probéis no lo vas a ver no, hasta que se firmaba el despacho no lo tenés que ver no, no se olviden que todo es el expediente virtual vamos a tener todo lo estoy diciendo una vez un día no, una vez una vez una vez una vez una vez cuando los jueces terminamos de firmar el día ahí va la llena los chicos para que le pongan público del despacho y al escrito se ponen a las dos cosas con lo cual está bien si es por no que no se llegara el día de nota al siguiente puede ser porque estamos experimentando arriba a la derecha dice despacho en la MED y abajo dice escrito electrónico y cuando vos clickeas en el escrito electrónico aparece el cuerpo electrónico aún está en el espacio no debería ¿quién no tenía despacho? no decía despacho arriba el despacho no va a estar arriba porque a nosotros en la MED no sé cómo se aparece en la MED pero nosotros tenemos un inconveniente que ya lo planteamos en un corte que nosotros el escrito electrónico que nos llega en el día nosotros que despachamos en el día nos queda abajo el despacho ah no es el último no a nosotros por lo menos en Augusta lo vemos de esa manera que ya le dijimos que es un disparate es el único juzgado es el único juzgado porque lo despachamos en el día como despachamos en el día el día viene tan adelantado que el sistema ya le dijimos a la corte que nosotros no vamos a cambiar la despachar todo para el otro día porque nosotros lo despachamos en el día y nos queda abajo no nos queda correlación ¿pero qué quiere si te queda abajo? sale abajo el despacho el último quinto queda arriba el despacho dice escrito electrónico y abajo está el despacho no sigue la correlación entonces uno quiere cuando la doctora lo quiere firmar crónicamente no lo puede ver no, no lo meten por él porque estaba abajo puede ser eso tiene que ver que si es de nuestro juzgado por ejemplo de haber estado abajo puede ser eso claro el sistema debe interpretar que al tener la misma fecha no lo puede poner inmediatamente bueno ya le dijimos al sistema que lo tiene que cambiar tenemos que poder leerlo pasaba si te pasó a otro jugador te pasa con las militaciones vas a hacer también lo mismo el despacho en el día te queda igual lo mismo pasa con un escrito que hayan el mismo pedido un escrito y un cheque sale el cheque arriba de todo y luego abajo en los otros jugados eso no lo supone perdón perdón acá tenemos tenemos a nuestros dos técnicos estrellas acá tenemos los dos técnicos estrellas por decirlo el jefe ayer del poder judicial y nuestro Santiago Rossi del colegio si hay alguna pregunta técnica independientemente de que para el miércoles el miércoles no martes 30 lo estamos invitando a todos los técnicos si quieren hacerle alguna pregunta aprovechen también yo lo que quiero saber perdón este es Santiago es que fue lo que me pasó a mi motivo por el cual estuve en mi casa el otro día usted me explicó pero no lo terminé que puede pasar a cualquiera le mató el certificado a raíz de confianza que emite la Suprema Corte era confiable no era confiable eso es el certificado se instala en la computadora para crear un vínculo seguro entre el sitio de la Corte y su computadora y era eso y se solucionó solucionó no eran dos minutos pero no estaba llegando el mail llegaba el mail lo aceptábamos ese es el certificado el certificado de cada uno yo lo que veo por ahí es que por ahí hay un no sé si un error o es un terminar de entender el concepto ¿sí? porque ¿qué pasa? a raíz de cuestiones nuevas de cuestiones nuevas que surgen en este momento con todo esto electrónico y demás es que ustedes tienen que entender que no va a cambiar la forma en que ustedes vienen trabajando va a cambiar la metodología de cómo antes se presentaban en el juzgado ¿no es cierto? a hacer sus presentar sus escritos y demás y que ahora simplemente lo hacen de forma electrónica el sistema hoy por hoy lo que permite hacer es presentar ustedes presentan escritos cédulas y oficios no el resto el resto de las cuestiones lo van a tener que hacer como lo hacen habitualmente presentarse en el juzgado y hacerlo en formato papel ¿sí? como es el inicio de una demanda o una contestación por darles un ejemplo ¿no es cierto? pero yo veo que por ahí para acomodarnos ¿sí? porque hay muchas cuestiones en un feedback digamos que necesitamos tener y todas estas reuniones están buenas para claro para poder coordinar y que todos vayamos en el camino que pretende la corte ¿sí? entonces base a eso por ahí al principio es difícil unificar los criterios y manejar ya sea desde el juzgado o desde el lado de ustedes de como presenta por eso surgen consultas por ejemplo cuando llega el juzgado que actuales sean las letras muy grandes ellos no lo pueden imprimir entonces en base a eso la corte acomoda eso surge que en el sistema de notificaciones y en el portal ahora aparece una parte que dice modelo o formato de CCBA para que mantengan los márgenes correspondientes y que el juzgado en el caso que lo tengan que imprimir ellos lo pueden hacer bien más allá de eso qué sé yo esto es un nuevo paradigma y tenemos que empezar a llorarnos a todo esto y acercarnos a la tecnología que es lo que cuando ustedes por ahí terminen de entender el concepto les va a ser mucho más fácil de lo que hoy es es cierto y sepan bien por ahí antes estaban los abogados que estaban en el lado de la frente y los abogados que estaban en el lado de la frente creo que a raíz de esto tenemos que trabajar mucho más con más razones no más justas y la administración de justicia la llevamos dando a cabo nosotros como ustedes y creo que es muy necesario esta interrelación que estamos teniendo desde el informático desde la óptica que se lo mire porque si tenemos un mejor servicio de justicia tenemos que hacer este tipo de reuniones y charlar si mal no recuerdan que fue en abril y mayo hubo un serio problema del sistema Augusta a nivel procesal que se descarguó por esta charla que tuvimos acá en Dolores el tema que no se guardaba acá que se te hagan un comunicado que creo que también lo hicieron allá con lo cual me parece que es necesario que este tipo de charlas y debates lo que ustedes sugieran nosotros obviamente sería interesante doctor disculpe que lo interrumpa que cuando ustedes tengan un cierto cúmulo de errores nuestros que lo lo traigan desde que estamos robando tiempo no lo traigan yo creo que cometen errores que son como desde el principio porque por ejemplo yo les vivo poniendo carterito le dejo en la estadística el instructivo le dejo en la estadística los domicilios electrónicos cada vez que hay alguna novedad se lo pongo en la estadística después me llaman y me dicen ay no lo vi no lo vi no se como se hace doctora no se preocupe yo mando circulares y boletines y tampoco eso lleva mucho tiempo una cosa importante que yo he visto porque hemos viajado con el doctor la magia y hemos ido a varios lugares y viendo como utilizan el sistema por ahí una parte importante es cuando tienen que agregar el domicilio electrónico hay un sector en el sitio de notificaciones que es parte involucrada ¿sí? que es lo que estaban hablando hoy que ustedes tienen que agregar el domicilio electrónico de la parte involucrada o sea del otro del destinatario del destinatario eso es importantísimo además de hacer la presentación en el juzgado ¿eso quiere verlo? ¿lo podemos ver? eso es importante ¿quiere verlo? porque si no ¿qué hacían antes? Raúl antes se trata casi yo, yo voy a decir o Raúl se trata de acá que vamos a estar en frente con el tipo otro de los errores más comunes es una cédula electrónica no va en PDF al igual que el oficio mandan las cédulas en PDF y los oficios en PDF el oficio utilizan el modelo y las cédulas también no las tienen que mandar en PDF en PDF son los datos adjunto documentada lo que sea pero la cédula es electrónica que no son los modelos anteriores no no digo para que porque vos me contabas que a veces le podías pasar la cédula no no Gracias.